Buenas tardes televidentes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 3 de febrero del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón 99-67. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, en la tarde de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el lugar más cercano a su sector. Vamos a conocer las balotas ganadoras para la tarde de hoy e iniciamos con el número 7. Seguido del número 2. Continuamos con el número 5. Y finalizamos con el número 6. Ganadores con el superpleno 72-56. Ganadores con el pleno 2-56. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Recuerden que tenemos una cita nuevamente a las 9 de la noche con un nuevo sorteo. El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal porque así generamos empleo y salud a nuestra región. Feliz tarde. Seguido con suerte de dieta genera y salud a nuestra tray. No, no si cuides de seguridad. Un es Codección.